con ser amigo del dueño ya tiene su puesto asegurado mi querido Sushi Rockstar, tienes toda la razón tienes toda la razón, yo te les voy a platicar porque vean como Monterrey cambia, no se dio con Javier Aguirre y ahora con Bucetich, van a pelear por el campeonato, van a pelear por el campeonato, Santos, no sirvió Pedro Cristina 2.0 traen a este señor Fentanes y otra vez ahí está Santos peleando y aquí les vale, cacahuates más, Holán, y también lo vamos a platicar puso su renuncia después del 3-0 y aquí no hay un mendigo orgullo mendigo orgullo, a ver oiga, nada más Julio Martínez, el clásico que está evaluado no es de esta edición, mira Julio, entiendo que quieras caer en el comentario de toda la vida pero la verdad es que no está devaluado, o sea, si tú crees que está devaluado chécate lo que vende el clásico que no te guste deportivamente, porque luego también van a salir, y vamos a estar en los dos clásicos de nueva cuenta este fin de semana, y vamos a transmitir del Monterrey, el Tigres Monterrey y vamos a transmitir en Guadalajal, Atlas Chivas porque nosotros no solamente aplicamos la de, oh no, que flojano, estamos en todos lados para poderles decir, y es por eso que les digo, tranquilos, tranquilos, el fútbol a veces es ingrato, dice Alfredo Moreno, los intereses de América y Chivas son diferentes ya no buscarán competir, es por eso que Chivas tiene a la familia Leaño y en América tiene a la familia Ramírez, Luis Carlos Arreola, ay Luis, ya está igual que veas ¿Por qué? Moisés Muñoz, ah mira, el Tortas, o no no es el Tortas está mucho mejor el UFC y el Vox que esa amarrachada de partido, Gabriel Rodríguez déjenme hablar de un clásico que dio hueva, pues hay que analizar yo quisiera preguntarle algo América juega feo y horrible, saludos mi nombre, dice el problema de Guadalajara es que se engañan a sí mismos al disfrazarlos a bucheos, todos ven que mal juegan menos ellos, saludos de Estapalapa dice Rafa Ramos, para todos ustedes, siempre los escucho, son los mejores, gracias, popularidad no es igual a calidad, dice el Tortas pero a ver, dale, dale, dale Luis rápido, porque apareció una imagen, si la puedo poner a la producción, Nacho, ¿qué pasó con Gudiño? o sea, porque esa es la intrahistoria ¿por qué no fue titular? Ah bueno, Nacho Jiménez es por lo mismo, por lo que van a por lo que van a negar, porque no vas a poner la vitrina a alguien que no te quiere firmar, y van a decir que no es cierto, y van a decir que un montón de cosas pero es la verdad, digo, afortunadamente Jiménez lo salvó, ¿no? porque esa tajada que le hizo al tiro de de Roger fue espectacular, si no está lo adelante, los tres pasos que estaba adelante de de la portería, ese hubiera sido un un golazo, pero pero este este es Chivas, y luego se les lesionó Olivas, y entró el Pollo Briseño, pero es un equipo de de verdad, si tú le quitaras ese uniforme a Chivas, pues a lo único que de repente le le ves cosas, pues es a a Vega y un poquito a a Gulo, pero después de ahí es un equipo más corriente que común, o sea Peláez si se le aplicó a Gudiño como amenazó a Alexis Vega y pero hay clases sociales, haces a ver cómo le haces a Vega claro vamos al pulso de la liga pulso el pulso de la liga el pulso de la liga el pulso de la liga el pulso de la liga